Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Esto como parte del diseño de la política en materia de procuración de justicia para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de una política integral con perspectiva de género, impulsada por el Fiscal General del Estado, Dr. Uriel Carmona Gándara, de enero del 2000 a junio del 2013. 271 casos de muertes violentas de mujeres que corresponden a ese periodo fueron retomadas para el esclarecimiento como parte de la obligación de la Fiscalía General del Estado. Hoy podemos informar que se han obtenido 105 sentencias, 33 órdenes de aprehensión, 76 casos han sido resueltos por otras causas, lo que significa el 80% de asuntos resueltos de este periodo. Para nosotros pues son más allá que cifras, son más allá que números, son personas, son papás, son hijas, son hijos con los que nosotros tratamos todo el tiempo, entonces no es una estadística más, no es un trabajo de contabilidad, de números, es un trabajo muy humano, muy delicado, hemos logrado incrementar las prestaciones laborales desde 2019, para que tengan tanto el personal como nuestros usuarios, como los destinatarios de nuestros trabajos, los lugares dignos, espacios limpios, espacios seguros, para que puedan comparecer a presentar sus denuncias y ser atendidos en todas las áreas. La Fiscalía de Feminicidios no tenía oficinas adecuadas en ninguna parte del Estado, estamos fortaleciendo la Fiscalía de Feminicidios, tenemos ya instalaciones pues mucho muy dignas, estas que estamos ahora presentando oficialmente a la sociedad, tienen ya muchos meses en funciones, por temas de la pandemia habíamos dilatado este evento, que es muy importante para que la sociedad sepa que de manera transparente, pues estamos invirtiendo los recursos que nos otorga el Congreso del Estado, y la invitación constante que tenemos desde la Fiscalía para la Legislatura, es que sepan que tenemos las puertas abiertas de la institución para que ustedes conozcan nuestro trabajo.